vamos para el otro terreno ahora y es muy importante saber que el otro terreno tiene una parte importante y es que está en forma de triángulo entonces al estar en forma de triángulo al tener varias capas miren lo importante de este terreno pero una esquina que tiene una micromanzana fíjense lo interesante está cerca de la garita que por esa condición lo elegimos hasta hacer que la garita tenemos un guachimán gratis hay 24 horas lo otro es que como es una un triángulo todo el terreno no tiene un vecino al lado se fijan lo que le voy a dar la vuelta no hay vecino al lado no hay nadie porque el terreno completo está suscrito por tres calles y lógicamente esto beneficia porque entonces tengo más privacidad el acceso de las calles entonces lo vamos a hacer de la parte menos de la parte que es menos transitada por ejemplo van media lo que yo veo ahí lo bueno de ahí la garita talla pero la calle de entrada de nosotros no va a ser ni esa ni esa sino que va a ser porque ya en esta calle quién va a pasar por aquí si yo entro por aquí y se lo aplicando miren lo que lo que me gusta a mí que me encanta desde el hotel no hay forma no hay forma correcta esta callecita parece ser una calle del estado yo hace una calle porque lo que va a pasar normalmente es que se van a poner de acuerdo con la gente que vive aquí y con la gente que vive aquí y la van a cerrar si la cierran esto es un parque para los niños así meten un carro aquí y meten un carro aquí los niños pueden jugar tranquilos y se ganan la calle ustedes eso lo que va a pasar si los vecinos son del color de corazón blanco y si no ya sabes entonces lo otro cuando yo analizo la esquina que es un fenómeno que casi no veo aquí eso es muy raro de una esquina tiene 700 metros de los cuales ustedes no van a gastar ni siquiera la tercera parte ok entonces todo lo otro tengo que orientar la casa para tener mucho patio o para poder tener la mejor evita en la habitación como hablamos y en la parte social cosas a la mejor ahora mismo que diga usted ya yo la vi así mismo entonces si las mejores invitas son para ya erika dígame ahora cuál es el punto más alto y el punto más bajo del terreno este el más alto o sea yo veo este mal de punto más abajo qué quiere decir que si yo arranco mi casa no de allá abajo de aquí y ahora meto un segundo piso la habitación aunque me construyan allá atrás que no me van a construir yo siempre voy a tener la vista se dan cuenta eso es lo que pasa eso es lo que pasa si yo esta misma esquina que tengo allí fíjense esquina en mi terreno decido hace una en el lindero yo tengo una entrada en un y entre por el lado más alto y es muy cómodo para el parqueado si yo me gusta me caniquea como le gusta también soy igual entonces yo necesito que los carros de tapado y te echado porque ese es donde juega en cuenta la vida no tengo dinero para pagar los mercancos entonces cada uno no y es un hobby es un hobby eso es algo que uno disfruta yo disfruto muchísimo y me encanta lo que por eso yo 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 soy yo tengo erika que tiene 31 años tienes me encanta y es porque yo me gusta eso me gustan allí por el tema del bueno entonces otra cosa que me gusta del lote fíjense que el movimiento de tierra que aquí vamos o sea que ese dinero que se ahorraron de allí del momento de tierra se lo mete en la habitación principal y se lo meten a la del taller me entendieron entonces al final ellos están vendiendo el mismo costo del metro cuadro que está aquí es igual que está allá pero a éste va en la dirección de ustedes este está y aquel de ustedes saben cuando decirlo en otro idioma pero es la verdad que ahora sé que vamos a un análisis la una estarán comiendo a donde metan a mil solos amigos no me está dando erika fíjense bien yo me paré aquí estamos aquí pero pero no sé de que el sol may el sol más malo 12 23 de la tarde ese es el sol que entonces si ya yo no tengo ubicado y ese son las habitaciones claro porque hay que voy eso lo que pasa eso lo que pasa que cuando yo no pero qué verdad lo que pasa que supongamos que vamos a suponer el caso contrario que este mismo terreno en beta si te volteamos allá fracasaron me entendieron por qué porque yo necesito darle la espalda a la garita si me sirve de guardia la espalda la garita si le voy a la espalda garita tengo que tener el frente con el mejor sol posible porque a veces me pongo en un café y no puedo porque el solazo me me acaba a veces pongo mi habitación en mi baño y le se llena de humedad porque no le da el sol al revés o la piscina entonces quién me dice dónde iría la piscina vamos a ver porque claro ya ustedes saben cómo viene el sol calderón la piscina donde claro porque a veces ahí te tienen una idea que lo que pasa normalmente es de que ponemos la casa de dos pisos y viene el sol le da la sombra y me la cubre la sombra de piscina la misma casa la oriente mal y cuando el sol le da me la casa me hace sombra la piscina entonces lo que tiene que pasar y que yo voy a meter terreno en programas hay varios en revi por ejemplo el estudio más en un riel y voy a definir el movimiento del sol de manera que como yo tengo las coordenadas del catastral tengo lo venciado esa misma posición del sol con el dron que lo muevo la hora yo sé exactamente a qué hora está en la mañana en la tarde a las 12 entonces claro porque eso es ya eso está entonces si ya yo sé dónde está pues yo sé exactamente cómo orientar la escalera como orientar la habitación como poner la piscina hay que altura y la casa con la perfecta la casa eso le explique yo a ella antes que no es lo mismo coger un maestro que coger un arquitecto porque la que usted estudia todos los elementos eso es el espacio lo tamaño que tiene que hacer el espacio y lo llevo y lo ajustan al presupuesto porque si no van a pasar que dice que una habitación grande del agua de este tamaño pero usted la pone donde quiera eso es básicamente y tiene que también un buen sol para mecanique a uno dice a qué hora juan se pone mecánica qué hora de tardes y tabla con llegó el trabajo 67 a qué hora me conviene ahí de noche casi siempre está 20 a dormir y ya me canique a ver mañana no puedo eso es como que a la cultura de ustedes es como que a la cultura de ustedes déjeme yo sacando el dron ya vengo y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!